Entonces, ¿vas a decirme que tu nombre está por toda la fachada de nuestra sagrada escuela secundaria, Willie Terry Epps, y no tienes idea de quién lo hizo, Proud? No. ¡No, Ken! No, ah, señor Carson, señor. Así está mejor. Disculpe, esta es la militarizada. No será si sigues hablando así, jovencita. ¡Al suelo y dame diez! Quiero saber quién profanó mi escuela, y lo quiero saber ahora, señorita D. John A. Jones. Eres la reportera de los rumores de la escuela. Tú lo sabes todo. ¿Qué se dice por ahí? Se lo van a despedir, pero yo no se lo dije. ¡Al suelo y dame diez! ¿Qué tal si le doy una? ¡Ahí le debo nueve! ¡Ahora! ¡Rayos! ¡Diez! ¡Una! ¡Ay! ¡Dos! ¡Alguien tiene que decirme lo que quiero saber! ¿Qué tal tú, señor inventos? Tengo un invento en mi bolsillo y se llama pastilla de menta. ¡Ah! ¡No solo te ves gracioso! ¡Eres gracioso! ¡Al suelo y dame... ¡Ya sé! ¡Le doy diez! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Señorita Boulevardes! ¡Cuatro! ¿Tienes alguna idea de quién pueda ser el culpable? ¿A quién le importa? El dibujo no fue para mí. ¡Respuesta equivocada, señorita Boulevardes! ¡Al suelo y dame diez! ¡Oh, y gracias! ¡Quédate sentada! ¡Oiga, eso no es justo! ¡Y esto tampoco! ¡Al suelo y dame diez más! ¡Pum! Supongo que esto te parece muy gracioso. ¿No, señorita Penny Proud? No, señor. No es gracioso. A ver qué tan gracioso te parece esto. ¡Todos quedan suspendidos hasta que alguien me dé el nombre del malhechor! ¿Qué quieres decirle a mi mamá que estoy suspendido? ¡Firmes! ¡Atención! ¡Flanco derecho! ¡Marchan! ¡Ya! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Señor Carson, ¿quiere que andemos solamente con el pie izquierdo? ¡Largo! ¡Gracias!